Casa de Wenzel. Se va a quedar hecho polvo cuando le cuente lo que me ha pasado. Se arrepentirá de no haberme acompañado. Llorará, pataleará, entrará en depresión. Su vida perderá todo sentido. Ojalá esté en casa. ¿Wenzel? Hola, amigo. Esta vez ha sido rápido, ¿verdad? Esta vez lo he conseguido, Wenzel. Pero ya me conoces. Mi altruismo ha vuelto a hacer de las suyas. Ese altruismo tuyo, siempre jugándotela. Siempre jugándomela. Deberías guardarte tu altruismo para ti mismo. Ya te digo. Por cierto, gracias por tus cosas. ¿Qué? Mi baúl. Dijiste que podía quedarme con tus cosas si el plan funcionaba. Ya, pero... Y acabas de decirme que ha funcionado, ¿verdad? Sí, pero... Todo arreglado, pues. ¿Has oído lo de la chica Elysia? ¿Y quién no? No tendrá nada que ver contigo, ¿verdad? Bueno, quería huir de aquí, pero una cosa lleva a la otra y... Hmm, cierto. Parece que hay una conexión. Yo hice que la chica cayese del cielo. Un accidente, ¿verdad? No. La salvé. Claro, amigo mío. ¿No vas al ayuntamiento? Para ver si me dejan acoger a la chica Elysia. Lo pensé. E incluso cogí número. Pero luego me dije... ¿Y yo qué puedo ofrecer? ¿Tú? Nada de nada. Si fuese rico o encontrase un pozo acuífero, aún... Pero así... ¿Cómo conseguiste abrir el baúl? Quité el seguro para niños. Pero dentro no había nada más que este palo raro. La varita de Zahorí de mi padre. ¿Sí? La leyenda dice que siempre le trajo suerte. Y que gracias a ella encontró el pozo acuífero sobre el que está construido Kubak. No sé. Si tenía tanta suerte, ¿por qué no consiguió llevarme consigo cuando se piró de Deponia? Ni idea, amigo mío. Me piró. Me parece muy bien. Es la varita de Zahorí de mi padre. Bueno, ahora sabemos algo más. Y eso es que al parecer Rufus es el hijo del fundador del pueblo. O al menos de quien descubrió el agua para el pueblo. Lo que explicaría por qué el pueblo lo aguanta tanto. Digo, no es que sea una mala persona, pero es un tanto especial. Ni lo intentes, Rufus. Es mi herencia. Sí, y me la has regalado. Gracias por tu altruismo. Cuando encuentre agua con ella y sea rico... ¿Nos repartiremos las ganancias? Hablaré bien de ti a todo el mundo. No, hombre, gracias. No te vayas a cansar por eso. Ok. Vamos al sótano. Es un sótano muy reducido. Como supongo que tienen que ser los sótanos, no sé. Yo nunca he tenido uno. Oh. Si mi implacable sentido de la orientación no me falla, está justo bajo la ducha. ¿Y esa información para qué me sirve? Tampoco puedo hacer nada, así que... A la cocina. También es muy pequeña. Oh, una esponja. Wenzel usa esponja. Qué cursi. Nunca has lavado trastes, ¿verdad? ¿Qué más hay aquí? Ya no tengo... No, ya no lo tengo. Tampoco puedo hacer nada más aquí. Bueno... Wenzel. Eh, Wenzel, dime. No creo que nos las devuelva. Me piro. Me parece muy bien. Veamos... ¿Qué hay en el botiquín? Tranquilizantes. ¿Para qué quiero los tranquilizantes? ¿A quién quiero tranquilizar? ¡Ey! Un embudo. Oh. Los embudos son para cobardes. O para héroes que ya han hecho explotar tres depósitos. No hay mucha diferencia. Tómalo. Es raro que un cohete no sea capaz de volar por los aires. Si yo lo hago a cada momento. No lo critiques, pobre. Oh, el soplete. Úsalo. O tómalo. Eso. ¿Qué se supone que tengo que hacer ahora? Bueno, aquí en la casa de Tony ya no hay nada que hacer. Podríamos llevar los imanes mientras tanto a... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Hansel? Bueno, vayamos con Hansel y Gretel Rufus. A devolver los imanes. Supongo. Hansel. Ah, Hanek. Bueno, suena casi igual. Ya tengo unos imanes. Oh. ¿Puedo hacer explotar cosas? A ver. La tienda de Tony. La casa de Wenzel. ¿Puedo hacer explotar eso? Oh. ¡Detonación! ¿Puedo hacer explotar eso? Pero no explotaron, ¿o sí? ¿Wenzel? Eh, Wenzel, dime. Me piro. Me parece muy bien. Se supone que tu casa debería estar volando por los aires. Diablos. Hanek. Tus detonaciones no sirven. La casa de Wenzel sigue en su lugar. Oh, sí, café. Amigo, ¿tienes café? Lonzo. Sí. ¿Has oído hablar de la chica Elysia? Sí. Seguro que ya hay unos cuantos idiotas peleándose por ella. Ya te digo. No veas la de idiotas con los que tengo que pelearme. Completamente idiotas. Sí. Así es. Necesito café. ¿Qué tienes que dé un buen subidón? ¿Café? ¿Café fuerte? ¿Café muy fuerte? No existe un café tan fuerte como el que yo necesito. Lonzo, ¿todo bien? Vaya. He herido tus sentimientos de camarero. Me piro. No, no, espera. Tengo justo lo que necesitas. ¿Qué? ¡Por fin! Este es el momento que tanto he esperado. Pero eso es increíble. Tubos, tanques, válvulas. Es un increíble cacharro. Es una cafetera express. La madre de todas las cafeteras express. Y yo soy su padre. El padre de todas las cafeteras express. No. Por lógica, te toca ser el abuelo de todas las cafeteras express. No estropees el momento. Lo importante es que la he construido yo solo. ¿Tú solo? Entrarías en mi top 10 de héroes si no ocupase yo todos los puestos. Bueno, me dejé ayudar un poco por el manual de instrucciones. ¿Te lees los manuales antes de construir las cosas? Ahora sí que eres mi héroe. Casi. La receta está en el taburete de tu izquierda. Cógela y dividámonos. Tú buscas los ingredientes. Yo, mi seguro de vida. Y en cuanto esté todo, prepararemos el café más fuerte de la historia. Tan fuerte que ya me he puesto nervioso. Vamos a ver... Necesito agua limpia, revitalizante y energizante. El café en polvo debe estar hecho a partir de polvillo oscuro, estimulantes y alubias picantes. Oh. Nada de esto existe en Kubak. Pero que algo no exista no quiere decir que Rufus no pueda conseguirlo. Ese dicho me asusta un poco, Rufus. Esto definitivamente va a tomar su tiempo. Lonzo, me gusta tu estilo. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Está todo escrito en la receta que te... Tú solo traes mientras tanto. Acerca del polvillo oscuro... ¿Tienes idea de a qué tipo de polvillo oscuro se refiere en la receta? No sé, pero tengo claro que no se trata de pólvora. ¡Pólvora! ¿Qué recuerdos? No, no, no. Nada de pólvora. Creo que sé dónde conseguirla. Ni hablar. Piensa que las altas presiones y el calor estrebo... Tú te ocupabas de la máquina y yo de los ingredientes, ¿cierto? Estoy empezando a arrepentirme. Nada. No hay espacio para arrepentimientos. Y yo tengo pólvora. Los estimulantes supongo que podemos... Conseguirlos con... ¿Cómo se llamaba el tipo que estaba quitando a la chica esta pelirroja? Bueno, él es doctor. Supongo que con él podemos encontrar los estimulantes. Este igual creo que ya sé dónde conseguirlo. Bueno, ya me las apañaré. Acerca del agua... ¿Agua limpia? ¿Existe o tendré que inventarla? El agua limpia es un mito. Mi padre siempre decía que fundó Kubak sobre un pozo de agua limpia. No me extraña. Tu padre era peor que tú. Algún día alguien te contará toda la historia. Creo que ya soy muy grandecito, como para que no me quieran decir qué fue lo que ocurrió con mi padre. ¿Agua energizante? ¿Y eso qué se supone que es? Ni idea. Pregunta a Hanek. Una vez me contó algo de unas baterías energizantes. La receta dice algo de un agua revitalizante. No sé qué significa eso. Ni yo. ¿Un líquido que te devuelve a la vida? Da miedo. Bueno, no tanto como... Como una nevera que te llevase el desayuno a la cama. Jamás te enamores de Tony. Tony parece una buena chica, solo que tú la sacas de Kise. Bueno, ya me las apañaré. Tiene pintaza la cacharra. La madre de todas las cafeteras. Un respeto. Y como la madre, hay que respetarla. Me piro a por el resto de los ingredientes. Bien. Tengo la pólvora. No, espera. ¿Cómo... ¿Cómo hago para sacar solo la pólvora? Es lo único que quiero, la pólvora. ¿Con el dardo puedo cortarla? Tiene que haber formas más sencillas de conseguir pólvora. ¿Con el anzuelo? Tiene que haber forma... Bueno, necesitamos un cuchillo o algo para cortar el... La cosa esa y conseguir la pólvora. Debe de ser para el agua. Muy bien, para el agua. Lonzo ha estado ejercitándose como chapuzas. Mola. Lonzo ha esperado este día histórico durante tanto tiempo... ¿Por qué no me preguntó antes? Porque eres un problemático, por eso. Casi seguro que ahí va el café en polvo. Muy bien, el agua y el café en polvo. No sé para qué quiero eso, pero lo he tomado. Muy bien. Hay que ir por... ¿Hannick? ¡Hannick! Necesito hablar contigo. ¿Eh? ¿Y eso? Ha vuelto a abrir el centro de emergencias varias. Mejor, porque pretendo provocar unas cuantas. ¿Sí? Va a haber muchos problemas ahorita. Hannick. Hola, otra vez. Hola. Rufus. Rufus. Exacto. ¿Sabrías dónde encontrar agua energizante? El líquido más energizante que conozco es el que sale de las baterías de coche viejas. Si lo bebes, te pones a saltar y a gritar de inmediato. Luego hablamos. Hasta luego. Eh... Rufus. Rufus. Exacto. Bueno. Hay que ir... A ver al coche que está en la entrada del pueblo. Conseguir algo para sacarle la pólvora al cohete. Y por el pimiento que está en la entrada de la casa de Tony. Pero antes quiero entrar aquí. ¿Qué es todo esto? ¿El hospital? Si este es el hospital, ¿por qué no traen aquí a la chica pelirroja? ¿Palanca? Gizmo no está. Eso quiere decir que puedo toquetear los tres modos de emergencias. Oh. Ah, él había dicho que él era el ocupado de los tres cargos, ¿no? Esta es la cárcel. Y la siguiente emergencia... Bomberos. Ah. Entonces, esos son los tres estados de emergencia. El señor Gizmo es doctor policía bombero. Es un cargo... Muy respetable. Bien, veamos qué tenemos por aquí. ¿Botiquín? Cerrado. No creo que pueda abrirlo con nada de eso. ¿Cárate la risa? La anestesia más payasa. ¿Puedes llenar un globo con eso? Oh, sí. Mira. La anestesia más payasa. No sé para qué quiero esto. Pero bueno. Ah. No. A ver, ¿puedo abrir esto con el bisturí? Soy un artista de la ganzúa. Oh. Con la herramienta apropiada hubiese estado chupado. No, no puedo. Pero supongo que puedo usarlo con el cohete. Pólvora. Bueno, ya tenemos uno de los ingredientes. Cerrado. Y con el... Aquí está. Con esta cosa, ¿puedes abrirlo? Soy un artista de la ganzúa. Oh. Con la herramienta apropiada hubiese estado chupado. No, no puedo abrirlo tampoco. ¿Árbol? Es el último árbol. Espero que no la espiche. Yo también espero eso. Alguien debería... Echarle agua. Parece que le hace falta. Siguiente... Módulo. O forma. La cárcel. Esposas en una balanza. Metáfora de... De... De algo muy metafórico. Guardaré mis poderes telequinéticos para otro momento. Podrías subirte en el escritorio y tomar las esposas. Solo digo. ¿Qué es esto? Desde que se hundió el asilo, me tienen prohibido hacer mis servicios a la comunidad en las minas de basura. ¿Qué habrás hecho, eh? No parecía tan pesado. ¿Qué es esto? Grilletes. Desde que se hundió el asilo... Ah... Ok. Reja. ¿Puedo abrir esto? No hay reja en el mundo capaz de cerrarme el paso. Y esta es solo la excepción que confirma la regla. A ver, ¿qué más...? Aquí hay algo. La puse ahí para una emergencia, así que... Necesito eso. Para abrir esto. ¿Y cómo llego aquí? Eres mi flaquito. Quizás podrías entrar entre las rejas. Porque no creo que el bisturí sirva de mucho. ¡Ey! ¿Y mi bisturí? ¡Ah! Nos quedamos sin bisturí. Perfecto. Perfecto. Muy bien. La gente tiene la manía de coger cosas de esas y gritar a mi alrededor. Me pregunto por qué. Demasiado pesado. Demasiado pesado. Ya no puedes ponerlo en serio. Necesitas ejercitarte un poco más. Aquí hay cositas. ¿Cómo...? No sé si puedo tomarlas o solo son de curación. ¿Guantes de trabajo? Quismo es una nenaza. Oh, tómalo. Y así podemos, este... Tomar el chile. Porque hace unos momentos decía que era... Hay un agujero en la plataforma. Muy... Muy picoso para tomarla con las manos. Esto es donde... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!